Una grata sorpresa de estar en Formosa, no conocía la ciudad, la verdad que me gustó mucho, tiene un gran potencial la ciudad, la veo con buen futuro, así que le deseo la mejor de la suerte para la vida. Bueno, nuestra perspectiva para este encuentro, que nosotros regularmente nos juntamos todos los presidentes del país en diferentes zonas de la República Argentina, vos sabés que nuestro país es muy grande, siempre nos juntamos con revisión de temas que hemos visto en la última reunión y revisión de una problemática o de cosas que tenemos que proyectar para el presente o el futuro de nuestra actividad, que somos los asesores de seguros de esta industria. ¿Qué puntos en común tienen a la hora justamente de evaluar estrategias a seguir dentro de lo que es el mercado asegurador? Evaluar es incentivar a la comunidad a que compre seguros a través de un productor asesor de seguros. Esta es nuestra principal motivación por la cual estamos frente a las asociaciones. Y la otra también es combatir un poco el mercado ilegal. Esto se da mucho en el norte del país. Combatir el mercado ilegal de seguros es que hay personajes, gente, que se dedica a comercializar seguros que no son seguros. Y en ese contexto, bueno, se habla de la creación de un foro, en este caso, de un grupo que trabaje regionalmente, ¿no? ¿Qué tan interesante le parecía la idea? Ya, correcto. Nosotros, mire, me hace acordar a un gobernador que estuve en Salta en el año, al principio de la democracia, que decía, hay que hacer un norte grande. Y creo que, bueno, estuvimos casualmente hablando con los presidentes de la región y vamos a ver, de llevar a la práctica estas dos palabras. Norte, hay que hacer un norte grande. ¿Cómo está la relación, en este caso, de la asociación con la comunidad, el vínculo? Gracias. Estamos cada vez más cerca. Nosotros, tanto la federación como todas las asociaciones, estamos haciendo un gran esfuerzo para que nos conozcan y que la sociedad sepa de que cualquier problema que puedan tener con la actividad aseguradora, con la industria, nosotros somos intermediarios entre usted como cliente de una compañía de seguros y la aseguradora. Nosotros somos, estamos bien en el medio y defendiendo muchas veces más al asegurado que al asegurador. ¿Ok? Así que, cada vez nosotros somos un actor más importante dentro del mercado. ¿Los desafíos para el sector? ¿Desafíos para el sector? Bueno, como les dije antes, para mí, para mí, mi idea principal es que la comunidad compre seguros a través de un productor de seguro. ¿Por qué? Porque es el canal idóneo y especializado en la materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!